No dejar que este personaje, que es Alejandro Moreno, el que tiene secuestrado al PRI, siga adelante. Sé que es un camino no fácil, pero por supuesto que estos millones de PRIistas, ese 16% que se dice que se tiene por parte del PRI, que hay una militancia en los estados, que está enojada, molesta, no se quede sola y voy a seguir adelante, Ciro. Alejandro Moreno tendrá secuestrado al PRI, pero no lo suelta. Y no vemos, si no vimos ayer a los rehenes, a los secuestrados, con ganas de que los suelte. No vimos ayer a los senadores, no sé qué tan presionados estaban. El que algunos se presten a estas acciones que realiza Alejandro Moreno, no quiere decir que todos estemos en ese mismo camino.